Hombre, ya, es que ya estamos, creo que ya estamos, ¿qué te había pasado? Y ya le he dicho que te obligué a subir a estas tres y que te lo viene. Antes nos estábamos diciendo que te ayudo porque... Vamos a ver, la normal, ¿vale? Y la subnormal, ¿qué era? La subnormal es cuando está por debajo de la normal. Tú eres subnormal, yo soy sobrenormal, o súper normal, o depende. El principio tiene que tener en la tabla la distribución normal de media serie de bicicletas. Entonces, la probabilidad de que zeta sea menor que 1 viene en la tabla. Yo pongo el 1 aquí, me dan esto. Pues esa probabilidad viene en la tabla. Buscas en la tabla el 1 a la izquierda, el 1,2 más 0, y a esa de ser. Y eso te da 0,243. ¿Vale? O sea, de aquí para abajo la probabilidad es 0,243. ¿Vale? Si la tienes que calcular al revés. Esta es 0, esta es la probabilidad de que zeta sea mayor que 1. Está claro que uno menos la número, hay que decir que sea menor que uno, ¿si o no? Hay que darle la vuelta al signo, al signo del número y al otro. Uno menos, pero hubo ese tipo de alarma. No tengo calculador. ¿Es tuya? Es mía. Ya no es más. ¿Estás buscando tu calculador? O sea, la otra también está para escribir. Bueno, yo solo lo meto. El Movi tiene calculadora, eh. Es un coñado. ¿Vale? Aquí bien, ¿no? Ahí bien. Ahora, imagínate que le piden el tetro. Me pones menos uno. Este trozo es igual, exactamente igual. La probabilidad de que zeta sea mayor que menos uno es exactamente igual que la probabilidad de que zeta sea menor que uno. es igual que menos uno. Es igual que la probabilidad de que zeta sea menor que menos uno es exactamente igual que la probabilidad de que zeta sea mayor que menos uno. Y es uno menos, pero pongo el tetro. Es igual que el tetro. Y ahí. Es así, pero es mía. Ahí lo he puesto algo raro. Uuuu. Me estoy volviendo, aquí copian los números al revés. ¿Ofú? ¿Vale? ¿Qué más? ¿O sopla? ¡Hostia, qué maravilla! ¡Hostia! ¡Qué malo está! ¡Claro! No lo hagas caso, porque si no lo hagas caso no provoca para que el próximo lo cuente la pinta ¿Tú como si no hubieras dicho algo? Me voy a hacer la pinta, ¿verdad? ¡Pum! 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 Y si te piden esto Pues esto tiene que ser la probabilidad de que Z sea o sea, de que esté entre menos 1 y 2 es la probabilidad de que Z sea menor que 2 menos la probabilidad de que Z sea menor que 2 Z menor que 2 0,97 detentidos menos, y esto sería 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 1 porque Z porque Z tiene que darle la vuelta Z menos que menos 1 ¿Vale? que era 1 menos 1 aquí lo va eso es lo que es con ese ya te puedo ponerlo hacer todo esto ¿Tiene ejercicio o no? en el libro pues venga no es que estás esperando no tiene el libro no tiene el libro es lo que no le